Que arranca y sigue cumpliendo en la cuota de goleo y como tú dices, parece que Gaitán empieza a generar las jugadas efectivas de fútbol. Aquí vemos en el primer gol al Kikín Fonseca que lo resuelve bastante bien, en una jugada que le hicieron también, que se vio fácil, la hicieron bien, la toma con ventaja al equipo de Alexi, lo hicieron pedazos, parecía que también hay que tomar esto como lo que es, es un partido de preparación, pero ahí está Gaitán, que esa es la parte del fútbol que está destinado a aportar y que de perdido en este arranque, en esta pretemporada está aportando. Sí, no cabe duda y queda comprobado en la historia de Tigres, en la historia reciente, que un Tigres con... ...y en ese sentido creo que queda bien claro, Tigres abriendo la cancha, vean cómo la abre en el fondo y en el 2 a 1, vean también, yo sí quisiera marcar la ligereza del partido, Toño, porque... ...el torneo mexicano y los partidos oficiales tienen una exigencia mayor, el gol básicamente lo arman como quien está construyendo un rompecabezas, Toño, desde la jugada en la punta de la banda, o sea, tic, tic, muy fácil, bien. Hasta con la derecha la metió Gaitán. Sí, y ve cómo le mete Cubero la pelota, falseando un poquito, creyendo que va a abrir el juego hacia la banda, y ese es el objeto de abrir la cancha en el fondo, ¿no? Que esos carriles entre el lateral y los dos defensas sean amplios, Gaitán ya sobre el tiempo, ya con la entrada de Villalobos, iba a marcar el 3-0 definitivo, una pelota que le roban en la salida, y que una vez más, paro, corto, llegue el de atrás sin marca y a cobrar. Sí, el Galaxy jugó muy relajadito. Fíjate, Toño, había muy poca gente en el estadio, ya sabía que no iba a jugar el David Raja, lógicamente el partido contra el Chelsea pues va a ser todo lo contrario, y el mismo equipo americano va a mostrar una aplicación diferente, porque así son las condiciones, pero por lo pronto a lo mejor este segundo delantero que podía ser... ¡Gracias!